Para fortalecer el sistema de vigilancia e investigación epidemiológica y evaluar el análisis situacional de salud local y regional, la Dirección Regional de Salud Cajamarca realiza un taller de fortalecimiento de la Red de Vigilancia Epidemiológica, el cual contó con la asistencia de directores y coordinadores de esta área de las subregiones de salud, hospitales de las 14 redes y el equipo de epidemiología de la Direza. A través de una serie de talleres, evaluar la vigilancia epidemiológica de una serie de enfermedades que son de importancia de la región Cajamarca. Los objetivos giran en torno a evaluar el sistema de vigilancia e investigación epidemiológica, reestructurando los documentos ASIS local y regional y fortalecer la débil vigilancia epidemiológica. El objetivo principalmente es fortalecer esta vigilancia y justamente nos vamos a permitir mejorar cada uno de estos profesionales en sus lugares a mejorar la vigilancia epidemiológica, porque esta es una herramienta importantísima para prevenir la serie de enfermedades o alertar la presencia de algún brote o epidemia. La inquietud de este taller es precisamente identificar algunas necesidades. Sabemos que hay recursos humanos nuevos, queremos identificar necesidades de capacitación para fortalecernos, tenemos también que estamos identificando necesidades de equipos de cómputo, porque es importante para la notificación tener acceso a los medios de comunicación, sobre todo teléfono, internet, y todas estas necesidades queremos en este taller identificarlos para luego poderlos abordar y de esa forma mejorar el sistema. Tenemos hasta el momento garantizados los medicamentos para las principales enfermedades que están sujetas a vigilancia. De igual forma, este taller nos va a permitir también identificar algunas brechas que pudieran existir. Este trabajo es importante para prevenir una serie de enfermedades que se pudieran presentar o alertar adecuadamente y a tiempo la presencia de algún brote epidémico que se podría dar, como el que surgió en la provincia de Chota, el cual ya está siendo tratado y controlado. Son unos llamados a estar atentos, alertas y obviamente involucrarse junto con la población para que ayuden a notificar casos que se presenten en las comunidades, sobre todo en las más lejadas. El tema de peste en Chota, que sí se está abordando adecuadamente, tenemos incluso apoyo, asistencia técnica del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud de Lima en estos lugares, y que nos están apoyando a poder hacer una evaluación adecuada de estas intervenciones. Agradecer a todos los responsables de la red de epidemiología de los 814 establecimientos. Hoy también tenemos acá invitados a establecimientos de salud privados, clínicas, sobre todo, que también están participando a fin de seguirlos comprometiendo dentro de esta vigilancia, porque también son parte del sector salud.